¡Siempre adelante con esa! Es un gusto para nosotros poder llegar a todos ustedes una vez más con la mejor información de nuestra región y para ello hemos preparado nuestro programa especial del mes de agosto. Acompáñenme en este recorrido que hacemos por Santander a través de Esa es mi gente. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¿Cómo hace el Centro Comercial para aportar a la región? Claro que sí, el Centro Comercial fue pionero en el comercio organizado en Santander. Eso quiere decir mucho, porque eso quiere decir que este es un comercio formal, formal pues que está cumpliendo con todo lo que tiene que ver con la ley, está tributando, está aportando. Nosotros desde acá, desde el Centro Comercial, también educamos. Nosotros, este no es solamente un espacio de compras, nosotros tenemos un compromiso social, una responsabilidad relacionada con la seguridad, con la comodidad, con que la gente realmente se sienta plena en un espacio como este, si pueda vivir una experiencia. Entonces, todos los comercios están comprometidos con esta política. Entonces, fue alrededor de Cañaveral que se gestó todo ese desarrollo importante, no solamente para el sector de Cañaveral, sino de Florida Blanca y de Santander. ¿Qué ha motivado ese auge que tiene la gastronomía y que existen ahora tantos restaurantes en la ciudad? Bueno, yo creo que eso obedece a que, pues actualmente la globalización ha dado a que la gente tenga mayor información, exijan nuevas experiencias, nuevos sabores. Entonces, todos estos restaurantes han empezado a nacer para satisfacer esas necesidades de nuevas experiencias de la gente. ¿Qué acciones realiza usted diariamente para servirle al departamento? El primer aporte que quiero darle yo ciertamente a los alumnos es decirles que la capacidad de intelectual, que es una de las grandes inteligencias que tenemos, solo es responsable del 8% del éxito de un ser humano. Se necesitan otras cosas muy importantes, como la capacidad de conocer sus sentimientos, saber qué hacer con ellos. Y lo segundo que yo creo que es muy importante también para el desarrollo es cómo volver a construir grandes líderes santandereanos. Estos jóvenes de San Pedro le roban a uno el corazón porque tienen argumentos, sueños, no se conforman con poco. Y yo creo que lo tercero es el compromiso ciertamente con Santander, con su ecología, con su desarrollo humano, con sus políticas. Entonces, eso estamos trabajando fuertemente también en nuestro colegio. Con el fin de ser parte del compromiso social de la empresa, la electrificadora de Santander le cumple el sueño de convertirse en profesionales a un grupo de jóvenes de estratos vulnerables. Veamos en esa es mi comunidad el proyecto Becas Buena Energía para tu proyecto de vida que lidera la compañía. La perseverancia, el compromiso y las ganas de salir adelante son características de un grupo de jóvenes que, pese a las dificultades que la vida les ha presentado, fue escogido por la electrificadora de Santander para cumplir el sueño de ser profesionales becados en una de las instituciones de educación superior de mayor reconocimiento del país. Un día estaba acá en la universidad y me llamaron que había abierto las inscripciones para la beca. Yo fui y me inscribí. Cuando me inscribí, pues estábamos pasando en la casa una situación económica bastante difícil. Lo más difícil ha sido la parte emocional, ya que yo soy un poco, no sé, como nerviosa y pues eso, como que a veces los miedos y muchas cosas de esas me frenan, pero aún así yo sigo adelante. Yo me siento muy agradecida con la electrificadora y la fundación porque eso ha sido, a pesar de la situación, mucha ayuda para nosotros. Y nos ha servido porque ya no tenemos que pensar en buscar esa plata para el semestre, en los pasajes, muchas cosas que uno necesita. El proyecto Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, que lidera ESA, forma profesionales con sentido social que a futuro le aporten significativamente a la comunidad. La verdad, la electrificadora nos ha apoyado desde que fuimos beneficiarios de la beca. Han estado en constante acompañamiento con nosotros. Ha sido una experiencia muy gratificante. Hemos contado con un gran apoyo de parte de las personas de la electrificadora y de la fundación estructural. Esto nos permite así enfocarnos más en nuestros estudios, en los parciales, en estar estudiando para hacer cada día mejor. Lo más gratificante es que no es solamente una ayuda en recursos económicos, sino también una ayuda en asesorías, en visitas técnicas, en charlas con personas de la electrificadora. Es una ayuda el tener la beca, pero también es una gran responsabilidad. Lo más difícil, mantenerse. En realidad, esta universidad es una universidad que no es fácil y mantener la beca ha sido difícil. Es una señal de que acá en este país y acá en Santander sí hay oportunidades para quienes quieran salir adelante. Esto es un proyecto que nos ha facilitado bastante el estudio. Nuestros padres están orgullosos de nosotros y pues se nos hace como más fácil y más viable sacar las materias adelante. El hecho de ser alguien en la vida, de poder esto, cambiarle la vida a mi familia, mi vida. Gracias al plan de becas de la electrificadora de Santander, hemos podido avanzar en el estudio, ya que cuando se resuelve gran parte de la dificultad económica de estudiar, es mucho más fácil para uno como estudiante concentrarse en las actividades académicas. Si no hubiese sido beneficiaria de la beca, no estaría estudiando actualmente en la universidad, porque pues mi familia tiene un nivel económico bastante bajo. Gracias a la electrificadora, se están ganando el cielo. Ya son 12 familias beneficiarias con la contribución al desarrollo humano que hace la electrificadora de Santander. En Barranca Bermeja, el hogar de la refinería de petróleo más grande del país, la electrificadora de Santander levantó imponentes estructuras que dieron paso a la construcción de la subestación Buenavista, que tiene una capacidad de tensión de 115 kilovoltios y que permite que este municipio siga dinamizando su economía a partir de un servicio eficiente de energía. El compromiso que tiene la filial del grupo EPM para impulsar el desarrollo social, industrial, comercial y empresarial, se refleja en obras como la subestación Buenavista que demandaron una inversión de 22 mil millones de pesos. En Barranca Bermeja solamente teníamos una subestación 115 que es San Silvestre, ahorita ya quedamos con dos subestaciones y obviamente reconfigurada la línea Barranca-Buenavista-Buenavista-Lizama, de 115 para tener dos puntos de conexión en caso de cualquier evento. Durante la ejecución de los trabajos, más de 100 personas asentadas en las zonas aledañas al proyecto fueron invitadas y vinculadas por ESA Grupo EPM, lo cual les permitió adquirir ingresos adicionales para sus familias. Los recursos asignados por ESA en el municipio de Barranca Bermeja demuestran que es una empresa comprometida con el logro de indicadores que reflejen excelencia en la prestación del servicio de energía eléctrica, especialmente en una de las zonas más importantes de Santander. ESA, siempre adelante con ESA. El buen manejo social y ambiental que hace la electrificadora de Santander durante la ejecución de proyectos que adelanta para fortalecer el sistema eléctrico en la región, la consolidan como una empresa responsable con la sostenibilidad de este territorio. A continuación, presentamos el top 3 de los grandes proyectos que están en marcha y que cuentan con acciones claras para garantizar éxito en las obras y reducir al máximo los impactos negativos en las zonas donde se ejecutan. Número 3. Proyecto Buenavista. La construcción de la nueva subestación Buenavista, que entró en servicio el pasado mes de abril en Barranca Bermeja, fue un proyecto que permitió la vinculación de mano de obra local y no hubo afectación al medio ambiente. La subestación, realmente el trabajo fue dentro del lote nuestro, o sea, no hubo afectaciones ambientales en cuanto a árboles o compensaciones a realizar y se realizó un trabajo de adecuación final de zonas verdes en la subestación. Número 2. Expansión Subestación Bucaramanga. En el área metropolitana, ESA Grupo EPM realizó obras de expansión en la subestación Bucaramanga que favorecieron considerablemente la conexión al sistema de transmisión nacional. Este proyecto también permitió la generación de empleo y la vinculación de mano de obra calificada. Hay obviamente servicios adicionales que se activan con la intervención de los contratos como transporte, como restaurante, comida, alojamiento para ese personal. Entonces todo eso mueve la economía del sector donde está involucrada la obra. Número 1. Línea Ocaña-San Alberto. En la casilla número 1 se encuentra la construcción de 60 kilómetros de línea de 115 kilovoltios entre los municipios de Ocaña y San Alberto. Pese a la magnitud de la obra, ESA adelanta gestiones para asegurar que las intervenciones se realicen cumpliendo con los compromisos asumidos al momento de solicitar las licencias ambientales. Las compensaciones son casi de por cada árbol que se afecte, pues son compensaciones de tres, cuatro veces lo que hay que sembrar y compensar, que eso se llega pues con la licencia salen esos compromisos y son compromisos que debemos cumplir pues para poder cerrar de buena manera el proyecto y cumplir con las autoridades ambientales. Estos proyectos demuestran el compromiso que tiene la filial del grupo EPM para garantizar un servicio eficiente, continuo y de calidad. ESA, siempre adelante con ESA. ¿Sabías que la electrificadora de Santander ganó el premio Andesco a la sostenibilidad que se entregó en la ciudad de Medellín? Este importante reconocimiento que fue recibido por el gerente de la compañía, Mauricio Montoya Bossi, se entregó a la categoría Entorno de Mercadeo y Atención al Cliente, donde se destacan iniciativas como Iluminemos Santander y el mejoramiento de la calidad del servicio. ¿Y qué representa este reconocimiento para ESA? El Premio Andesco a la Sostenibilidad 2018 promueve y valora la labor de las organizaciones colombianas, que en su actuar aplica acciones de responsabilidad social empresarial alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible. Pero, ¿cuántas empresas participaron en los premios Andesco? Esta decimotercera edición tuvo 361 inscritos, 161 postulados, 44 finalistas y 20 ganadores del Premio a la Sostenibilidad. Entre ellos se destacó ESA como la única empresa santandereana en recibir este premio, consolidándose como una compañía que va adelante, innovando y prestando el mejor servicio. ¿Y qué iniciativas presentó ESA en estos premios? ESA presentó 15 iniciativas en las que ha venido trabajando desde hace varios años para aportar a la construcción de territorios sostenibles y competitivos. Entre los temas postulados están las energías alternativas, el uso responsable de productos y servicios, relacionamiento con medios de comunicación comunitaria, derechos humanos y equidad de género, entre otros. Andesco entrega cada año este galardón luego de evaluar las iniciativas presentadas por las empresas en diferentes categorías. Entre ellas están empresas de servicios públicos, domiciliarios o comunicaciones, y los premios en los entornos Trabajo, Mercado, Social, Ambiental y Gobierno Corporativo. Con este especial de Lo Mejor del mes de agosto queremos resaltar las más importantes labores realizadas por la filial del Grupo EPM para brindar un servicio de calidad a sus clientes y usuarios. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Santander es un lugar generador de ideas de negocios, donde la electrificadora de Santander respalda a todos aquellos emprendedores de la región ofreciendo servicios de energía eléctrica confiables. Pero, ¿qué opinan nuestros invitados en este especial del mes de agosto del trabajo que viene desarrollando la electrificadora de Santander? Aquí se lo contamos. Padre, en las actividades educativas que realizan en el Colegio San Pedro Claver, es fundamental el servicio de energía eléctrica. ¿Esa responde con un buen servicio? Gracias a Dios, muy bueno. Yo creo que las cosas que debemos garantizar y alegrarnos ciertamente es la estabilidad de poder contar con una herramienta como la energía eléctrica. Mucho de nuestra aula virtual necesita de la corriente eléctrica para poder cargar nuestros iPad, nuestros computadores. La oportunidad de poder interactuar los profesores con los muchachos en la aula es necesaria. ¿Cómo les ha ido con el trabajo que realiza la electrificadora de Santander con el suministro de energía? Bien, súper bien. No hemos tenido problemas mayores con esa. Antes, ustedes, noto por una experiencia pasada, que hacen seguimiento a sus clientes. ¿Cómo le ha ido con el servicio en el centro comercial? Muy bien. Para nosotros, realmente, la energía, la luz, es uno de nuestros principales proveedores para todos los servicios. Imagínense todo el tema de comidas, de cajas registradoras, de heladerías. Es como el sistema circulatorio, realmente. Y para nosotros es definitivo. No podríamos no funcionar. No puede haber una falla. Entonces, de hecho, todo tiene que funcionar bien y, pues, siempre contamos con el apoyo de la electrificadora de Santander. Este especial nos permite conocer las diferentes estrategias que desarrolla la empresa para generar vínculos de cercanía con sus clientes y usuarios, con el fin de generar una comunicación continua. Acompáñenme a conocer esa de cercanía. Esa, siempre adelante con esa. La cercanía está cerca de la persona con la que está relacionándose uno. Nosotros, la presencia de EXA, a través de este programa, ha sido una oportunidad increíble para volver a contar con ese lazo, con ese vínculo que hacía falta entre la empresa y sus usuarios. Esta jornada es muy importante porque, pues, hay integración, primero que todo. Lo que también es importante es la participación que le están dando culturalmente a los grupos, a las academias que hay en nuestros barrios. Vamos a tener el concurso de pintura para todos ustedes. Lo más importante es ver que hay una empresa que nos presta un servicio, pero que no solamente se preocupa por darnos el servicio, sino también por escucharnos, por estar al lado de nosotros también con actividades como esta. Circulación permanente de la empresa con sus usuarios. Aquí sucede que esto es una relación. Ellos tienen lo que nosotros necesitamos y nosotros somos lo que ellos necesitan. En cercanías es estar cerca a la gente, estar pendiente de sus cosas, de sus necesidades, de su problemática en sí. Siguiendo las ofertas comerciales que traemos para ustedes, sistema de abonos. Este banco que sacan, digamos, para la comodidad para uno poder pagar el recibo o para la cuestión de la nevera, pues, me parece excelente. Cuando tenga dificultades en el pago, inscríbase a nuestro programa Paga a tu Medida, que le permite pagar en uno, en dos o en tres coticas el valor del consumo de la energía, de la factura. Esa, siempre adelante con esa. ¿Sabías que tres personas que portaban prendas falsas de la electrificadora de Santander y pretendían ingresar a hurtar al interior de una vivienda fueron capturadas por la Policía Nacional? El hecho se presentó en el municipio de Piedecuesta y ante esta situación la empresa de energía de los santandereanos reitera los canales de atención dispuestos para denunciar y verificar la identidad de sus trabajadores. Pero, ¿cómo se realizan las capturas? En el momento en que se encontraban al interior de una vivienda simulando autoridad, como si pertenecieran a empresas prestadoras de servicios públicos. La usuaria en especial de este caso, que al notar que estas personas que estaban intentando entrar a su hogar estaban actuando de forma sospechosa, se comunica a la línea de la Policía Nacional y de una forma muy efectiva, el cuadrante logra capturar en fragancia a estas tres personas. ¿Y los presuntos delincuentes llevaban prendas alusivas a esa? Lamentablemente llevaban prendas que los identificaban como contratistas y trabajadores de la electrificadora de Santander. Es por esta razón que debemos utilizar todos estos medios, denunciarlos ante la policía. Son trabajos que se están orientando en coordinación con estas empresas que son víctimas, han denunciado y en el marco de un proceso investigativo se trata de contener y llegar también a los responsables. Pero, ¿cómo se identifica a un trabajador de ESA? Está nuestra línea de servicio a cliente 018-097-1903. Tenemos la página web www.esa.com.co. Van a encontrar un botón identificado como Verifical, donde podrán digitar la identidad del trabajador, podrán visualizar el nombre del trabajador, su documento de identidad y la fotografía. La electrificadora de Santander también trabaja articuladamente con las autoridades para frenar el hurto de energía que deja anualmente pérdidas por 80 mil millones de pesos aproximadamente. ¿A que ESA no te la sabías? ESA Santander tiene grandes deportistas que entrenan día a día para dejar en alto el nombre de la región y del país. Uno de ellos es Diego Muñoz, un joven que desde hace tres años dedica su vida al atletismo. Su talento, dedicación y compromiso le permitió ganar medalla de oro en el Campeonato Suramericano de Atletismo 2018 que se realizó en Ecuador. Con Diego iniciamos un proceso de acomodación, de readaptación, de encontrar confianza y a medida que pasaron los meses, él fue encontrando todas esas cosas como entrenador. Lo llena uno de motivación para seguir un buen proceso con él. Diego no estaba dentro de los deportistas que viajarían a representar a Colombia, pero con la convicción de que podría lograrlo, él y su padre hablaron con el Comité Olímpico consiguiendo el apoyo necesario para realizar el viaje. Fue sorprendente mi victoria ya que yo ni siquiera estaba en el ranking suramericano y ir a ganarles allá fue sorpresa incluso para la federación. Él hace parte de los cinco deportistas santandereanos que viajaron y obtuvieron un importante reconocimiento para el departamento, demostrando su pasión y entrega por el atletismo. Este deporte es muy difícil tener una secuencia regular en todos los campeonatos, pero cada vez estamos luchando por que haya menos fallos y seguir trabajando para buscar la mejoría. Este deporte es de mucha pasión, de muchas ganas. Aquel que no le tenga ganas a este deporte no va a florecer, porque unos días puedes estar bien, otros estar mal. Esto es un sub y baja muchas veces. Yo me he caracterizado por ser un atleta demente, porque este es un deporte demente. El que más convicción tenga de ganar, el que más ganas es el que va a triunfar. A sus 17 años, Diego ha ganado títulos como subcampeón y campeón nacional sub-18. Dentro de sus próximos retos están ser medalla de oro en los Juegos Universitarios Ascún, ser campeón nacional 2019 y lograr ser atleta olímpico. El logro de estas metas hará que el nombre del departamento retumbe en esferas internacionales, porque todos somos Santander. Santander cuenta con la fortuna de tener deportistas de alto rendimiento que luchan diariamente por alcanzar sus metas trazadas. Para eso, la electrificadora de Santander apoya eventos deportivos que contribuyen al posicionamiento de la región. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos en Esa es mi gente hoy con un especial del mes de agosto. Y quiero mencionarles que con el fin de contribuir con uno de los propósitos de ESA de construir territorios sostenibles y competitivos, le preguntamos a nuestros invitados qué logros han alcanzado hasta ahora y qué retos se proponen para seguir creciendo. Aquí está la respuesta. Hablemos de los proyectos que se vienen para ustedes como gremio por potencializar la gastronomía de la región. Bueno, nosotros, el restaurante pertenece a Codrés y con Codrés hemos estado trabajando para impulsar la comida típica. ¿Cómo se logra ese posicionamiento y ese reconocimiento tan importante en el departamento? Yo creo que hay como tres cosas importantes ahí. La primera ciertamente es una claridad pedagógica. Sí, es una manera como enseñamos. Lo segundo que yo creo que es muy importante es aprender a mirar al futuro. Una de las cosas que nosotros tenemos y nos estamos preguntando hoy es, el muchacho que entra hoy a Prejardín, que es tal vez el curso más pequeño que tenemos, la pregunta nuestra es qué desafíos va a encontrar en 15 años, cuál va a ser el contexto. Eso nos invita realmente a tener imágenes, sueños, preguntas, consultas. Nos revienta la cabeza en el buen sentido de la palabra porque uno cree que el mundo ya está agotado, pero siempre hay nuevas cosas y nuevos desafíos. ¿A qué se debe ese éxito que tienen ustedes en estos 30 años? Pues realmente este año cumplimos 34 años, pues prestando el servicio a toda el área metropolitana y yo diría que a Santander porque realmente pues ya han sido tres generaciones que han pasado por el centro comercial Cañaveral desde que fue construido. Con este buen momento que pasa Santander en temas de turismo y educación como lo dejan ver nuestros invitados del mes de agosto, los invitamos a conocer cómo la electrificadora de Santander es promotora de la movilidad de energía eléctrica en Bucaramanga. Pero antes les recordamos que las desconexiones del servicio de energía eléctrica programadas previamente por ESA las pueden consultar a través de www.esa.com.co, a través de nuestras redes sociales y en el periódico Vanguardia Liberal Los Domesos. Esta es promotora de la movilidad eléctrica en Bucaramanga y para incentivar a los ciudadanos a ser parte de esta iniciativa que ya está llegando a la región, trabaja en la creación de puntos de recarga en el área metropolitana. Un usuario interesado en esta estrategia nos pregunta ¿Cómo puedo cargar el vehículo eléctrico en la casa? Aprovechamos esta ocasión para saludarlos, para agradecerles por plantear todas sus inquietudes en nuestras redes sociales. Para nosotros lo más importante es prestar el mejor servicio a nuestros clientes y usuarios y aquí estamos para contestar sus preguntas. Un vehículo eléctrico pues lo podemos cargar tan sencillo como cargamos básicamente el celular que tenemos cada uno de nosotros. Hay varias modalidades de carga, lo podemos cargar en nuestra casa a 110 voltios o a 220. Podemos tener también un pequeño equipo que se llama Wallbox instalado en nuestro domicilio que va a hacer que la carga se dé en un periodo de tiempo mucho menor. Para garantizar una mejor transición en los vehículos de combustión y los carros eléctricos, ESA destinó puntos de carga públicos que estarán en funcionamiento en los próximos meses. Recuerde seguirnos en Facebook y Twitter como ESA Grupo EPM y escribir todas sus dudas e inquietudes utilizando el numeral ESA es la respuesta. De esta manera llegamos al final de nuestro especial de lo mejor del mes de agosto desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Recuerden interactuar con nosotros a través de numeral ESA es mi gente y seguirnos en redes sociales. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Conozca la historia de cómo las hidroeléctricas contribuyeron en la producción de energía en Santander y nuestro invitado especial. Servicio de energía eléctrica funciona muy bien en la institución y creo que cuando haya aliados estratégicos que comulgan y hacen unión no es sino agradecerles. ESA es mi gente. Este lunes a las 8 y 30 de la noche por el Canal TRO. La energía de mis días Y en mil momentos felicidad Eres esa chispa que me inspira A vivir con claridad ESA Siempre adelante ESA Siempre adelante Con ESA Y en mil momentos felicidad ¡Gracias! Y en mil momentos felicidad Gracias.